Yo no soy la morenita, yo no soy la morena Los efectos personales, luego de tu desaparición Tengo a bien devolvértelo, deseando que nunca más lo pierdas Gracias padre Espero que conservar este rosario simbolice tu respeto hacia la fe cristiana No vuelvas a luchar contra la iglesia, Eva No intentes cambiar nada de lo que esta haya establecido Es como arar en el mar Vuestra merced habla de la iglesia como del aire Olvida que esta está conformada por hombres Y que los hombres cambian o mudan según su voluntad Por lo que escucho, vuestras polémicas no dejan de ser interesantes Don Marcus, no sea convidado de piedra Vamos a la nave central A esta hora la ciudad queda media desierta por la ordenanza del encierro de indios Debo admitir que los reyes pierde algo de su colorido Deja de tomar a broma tamaño, humillación No soy yo quien dicta las leyes Apenas comento lo mismo que muchos Aprovecho que ambos están reunidos para hacer una exigencia Quiero visitar a mi hermano en el encierro Para eso necesitamos la autorización del padre Albornoz Él jamás me la dará, solo por mortificarme La única manera es que Vuestra merced entre conmigo a esa cárcel infame Eva Te pido que no me pongas en ese compromiso Padre, consienta por favor Finalmente el indio que mi esposa llama hermano Me perdonó la vida durante su rebelión Pudiendo no hacerlo Y yo no le guardo rencor Él ya está sufriendo penitencia La visita de Eva le brindará un poco de consuelo No esperaba tu apoyo Te repito que en el futuro Recibirás muchas cosas que no esperas de mí Padre, acceda al pedido de mi esposa ¿Qué nos cuesta complacerla? Tendría que ser antes de las diez El padre Albornoz suele hacer su ronda por Santiago de Cercado Aproximadamente al mediodía Mañana antes de las diez entonces Gracias Es una lleva silvestre, ¿verdad padre? Difícil de domar Pero cuando lo consiga Será un infinito placer cabalgarla Mil perdones padre No debería hablar así delante de un santo varón como vuestra merced Adentro indio viejo Unos días aquí te van a quitar la sordera Cuando se trata de cumplir las ordenanzas No temas No temas Mis huesos aún resisten ¿Qué sucedió Taita? Te negaste a ir corriendo si al cercado apenas dieron las seis Ya los oíste Soy solo un indio viejo y sordo Mi nombre es Juan Chocle Lo sé ¿Quién no conoce a Juan Chocle? El temible hereje e idólatra Soy Macayauri Apenas un humilde tejedor Es un honor para mí Taita Tu compañía aliviará mis horas tristes Dígame ¿Sufría algún tipo de afección pulmonar allá en España? Que no Le digo que no Esta sinfonía es novedad de los reyes Y su aire viciado Me sorprende que a vuestra edad se le presente un cuadro respiratorio de esta naturaleza Le recomiendo evitar salir de noche La humedad en nuestra villa es muy traicionera Como sus gentes Le recetaré unas inhalaciones Mande que echen agua hirviendo en un recipiente con hojas de algarrobo y que respire esos vapores También Una infusión De orégano con muchos ajos crudos Ajos Muñatones Tu aliento apestará mula Bien lo dijo Hipócrates Lo cocido a la mesa y lo crudo a la medicina Dixie Pero doctor Diego ¿Por qué no le receta también unas sangrías? Yo leo a menudo que limpiar la sangre es un remedio infalible para cualquier mal No Sangrías no No quiero morir Ni de asfixia Ni de médicos Calma La medida que se tranquilice verá como respira mejor A todo esto ¿Dónde se quedó nuestro buen amigo Brizuela? Alguacil Brizuela tiene algo que hacer en mi despacho Me pareció inoportuno pasar a su recámara Preferí esperar Qué discreción la suya Lo acompaño Excelencia Me imagino que vuestra merced conoce la historia de su antecesor El difunto virrey hurtado de Mendoza que en paz descanse Por supuesto Antes de venir a los reyes me informé quién era quién Era un buen amigo Contaba con nuestro favor incondicional Supo de qué manos cogerse y con qué pies acompañarse No dudo que en política las alianzas sean positivas E incluso hasta necesarias Pero mientras yo gobierne con orden, claridad y firmeza Las cosas andarán como deben ser Ojalá, excelencia Ojalá En el virreinato del Perú Abunda gente con muy mala intención Mezquina Egoísta Gente que solamente busca ensuciar la reputación y la honra de otros Sin importar cargos ni apellidos Al virrey anterior lo acusaron de todo Nepotismo Malversación de fondos Trevendas Y sin embargo Resistió Resistió porque supo ganarse la amistad y el apoyo de las autoridades Nosotros siempre lo sostuvimos por años Hasta que claro Falleció de muerte natural Ya veo Vuestro espíritu solidario me conmueve Todos cargamos con algunos secretos, excelencia Y no hay nada mejor que rodearse de buenos amigos que nos ayuden con el peso Me retiro Vuestra mercés sabrá dispensarme por no adquirir tan preciosas telas Pero soy hombre austero y no gusto de lujos Que tenga buenas noches Esto es vino o agua de uva Tu patrón lo vende cada vez más ligero y desabrido ¿No serás tú quien se lo toma en el camino y rellena la garrafa en la sequía? Tadea Ya te dije mil veces que yo traigo el vino tal cual me lo manda don Gregorio ¿Por qué no le reclamas en persona ya que ambos tienen tan buenas relaciones comerciales? Insolente Bien sabes que a la tadea le molesta que le recuerden que es amancebada de tu patrón Bueno pero que no anda insinuando que adultero el vino El chisme podría esparcirse en la comarca Y don Gregorio tendría la excusa perfecta para echarme a la calle sin contemplaciones Los reyes está lleno de peligrosísimos chismosos ¿Ah sí? ¿Y qué debemos de hacer con ellos? ¿Surcirles el hocico? Vete, vete, vete Porque esta noche me espera una larga faena Angelina, Angelina ¿Cuándo por fin me acompañarás al paseo de los Almanca? Es una tarde de domingo Cuando tengas oro suficiente para comprarme aderezos de brillantes Y un ejército de esclavos que me traten como rey Mejor pídeme que vaya caminando hasta la China Corro gran riesgo al insistir en dictarte la carta para mi prima escribano Imagina si mi padre se entera que compartes vivienda con Nicolás de Escudero Su peor enemigo Descuide, señorita Nadie puede guardar mejor vuestro secreto Que aquel que funge de cómplice De acuerdo Continuemos entonces Querida prima Anoche soñé que... No ¿Para qué contarle? Confía en su prima Cuéntale ¿Qué soñó vuestra merced? Anoche soñé que un jinete entraba a casa y me raptaba Todos mis esfuerzos por resistir fueron vanos e inútiles Él no escuchó mis ruegos Y a punta de furiosos besos Me tapó la boca Mientras sus ágiles manos Buscaban desatar los broches de mi vestido Y poco tardó En encontrar el camino para llegar hasta... No No, eso no Debo irme Pero, señorita Inés Piense que hay pocas ocasiones como esta Piense en todo el tiempo que tarda el correo Aproveche la oportunidad y cuéntele a su prima con todo detalle Sus pensamientos y... Sus sueños Me encantaría, cierto Pero tampoco tengo más dinero para pagarte Olvide ese detalle Si su carta es tan apremiante Y vuestros sentimientos necesitan ser puestos por escrito Yo no le cobraré ¿De veras? Gracias, escriba No eres un ángel Volveré mañana Adiós Ángel, me llamó Ángel Ella gusta de verme, amigo La carta es solo un pretexto para venir Hermano Sé breve El padre Adornos puede adelantarse justo hoy ¿Marcus Arias abusó de ti? ¿Crees que era así del hombre capaz de sojuzgarme? Juan, tienes que salir de aquí No me rendiré, Eva Jamás saldrá de mi boca lo que el cura Albornoz quiera escuchar Pero y tu libertad Complacerlo con palabras no significa rendirse Lo mismo creyó el ingenuo del Inca Tahualpa Que complaciendo a los españoles con palabras o aún con oro Salvaría de morir No, Eva Mi suerte está echada En nombre de quienes murieron en el Takionkoy Asumiré el destino que me toque por defender mi fe Yo tampoco me rindo entonces Dime cómo hacer para mantener viva esa fe que también es mía Cállate, Eva, basta Debo marcharnos Prometo volver No prometas lo que no puedes cumplir Confía en tu hermana, Juan Ella está hecha de la misma madera que nosotros ¿Cómo fuiste capaz de ofrecerle a tu hermano seguir divulgando sus blasfemias? Tu insensatez ya no tiene límites Ni como mujer, ni como cristiana Y tú no mandas en mí Ni como sacerdote Ni como hombre Debo considerarte entonces un idólatra ¿Cómo puedes ser tan ilusa? De poner en riesgo tu libertad por esas ideas absurdas Anda Denúnciame con el padre Albornoz Si todos me creen una bruja Quizá te sea más fácil olvidarme Padrecito Mi hermana quiere saber si puedes bautizarle a su guagua Que se acerque a la iglesia, don amigo ¿Qué va? Este cocido huele muy bien Y eso que no logramos conseguir los ingredientes que doña Constancia requería ¿A quién los reyes de los alimentos son un lujo para gente como nosotros? Algún día todo eso cambiará, doña Constancia Los españoles son testarudos Y con el tiempo se verán obligados a respetar nuestros derechos A una vida digna en la tierra Que nos pertenece Para ello espero tener un hijo Estoy envejeciendo Y espero con ansias a mi sucesor A mi heredero Al joven taulichisco que vivirá en una ciudad distinta Donde indios y españoles puedan convivir en paz Si el cielo aún no nos envía el hijo que tanto deseamos Por algo será Señora Don Gonzalo Padre, buenas ¿Eva de Palomino está aquí? No No la hemos visto, padre Búsquela donde el ladrón que le dieron por esposo Es un templo abandonado No ¡Poste me está aquí! ¡Poste me está aquí! Estás invadiendo mi morada ¿Tú vives aquí? Sí Y tu presencia distrae mis experimentos Llevo muchos años Estudiando las plantas que crecen en esta zona Y también los restos de animales antiguos ¿Sabías que hace muchísimos años Hasta aquí llegaba el mar? ¿Eres científico? ¿En esas trazas? No hay mejor forma de ahuyentar a la gente Que vestir fachas de orate Y soy el más cuerdo por haberme apartado De toda esa disque civilización Que descivilizada no tiene ni un pelo El mes pasado Cerca de aquí Encontré enterrado El culmillo enorme de una bestia desconocida Hasta hoy es el hueso más grande de toda mi colección Así que a eso te dedicas ¿Y no te gustaría compartir tus conocimientos con todos los demás? ¿Para ser llamado hechicero por una recua de cacasenos? Eso sí sería demencia Eso sí sería demencia Tienes razón Hermitaño Te ruego me permitas conocer mejor este lugar Es un santuario abandonado Pero representa mis raíces Mi cultura ¿Qué tanto afán por llamar sagrado a un lugar, a un símbolo o a una persona? Dios está más allá de nuestro entendimiento Da lo mismo adorarlo en un templo cristiano Que una huaca o una sinagoga Y mientras Todos viven destripándose Diciendo que su religión Es única y verdadera ¿Ahora sí me dirás su nombre? Mateo Mateo Salade Vengo Vengo desde muy, muy lejos De un puerto llamado Marsella Nos recalan gente de todas partes Hablando todas las lenguas Pero Tanto barullo hacían que un día me hartaron Y decidí mudarme para aquí No tengo que escuchar a nadie Solo el viento Hermitaño Te ruego me permitas visitar esta huaca más ameludo Prometo no molestarte Está bien Pero no le digas nada a nadie sobre mí Será nuestro secreto Ya basta de tanta plática No soporto a los humanos ¿Por qué me miras de ese modo? Dormida pareces un ángel Aunque despierta seas un demonio Después de tantos años Me sigues gustando como la primera vez Apetitosa como el más exquisito de los manjares Y dulcemente embriagadora como el mejor de los vinos Hablando de vinos De un tiempo esta parte de tu vino viene bastante aguado La calidad ha bajado muchísimo Te felicito mujer Con tan sublime comentario Acabaste con el encanto del momento Has de saber Que el amor y los negocios no van juntos Terminaste molestándome ¿Satisfecha? No te preocupes Que siempre te hago saber cuando no quedo satisfecha Habíamos acordado que este cuarto era nuestro santuario No tocaríamos temas prosaicos ¿Ah sí? Y se puede saber, amado mío ¿Por qué yo sí tengo que escuchar con suma atención Cuando me platicas de tu esposa? A veces te pasas hablando horas de esa mujer y de tus hijas Te hablo de mi vida De las cosas que me preocupan De mis tribulaciones Bueno pues, a mí me preocupa el tema del vino No debí quedarme a pasar la noche Eso me gano por ser generoso y complaciente Ve con Dios Y mándale mis saludos a doña Elvira Vaya Hasta que recordaste que tienes una casa y una familia Calla mujer, que no estoy para sarcasmo Cada vez que pasas la noche con tu prostituta Vuelves feliz, pletórico de gozo ¿Qué pasó anoche? Tu mulata puso en tela de juicio tu... ...desempeño Elvira No me tientes la mano que no te quiero propinar un golpe ¡Ay de ti si te atreves! ¡Ay de ti! ¡No! Venga, que miras No tienes nada que hacer en la trascienda ¡Me voy, me voy, me voy! ¿Te parece justo... Que con las angustias que estamos sufriendo ...pases las horas al lado de esa mujerzuela? ¡Acaba con tu retaída! ¡Estoy aquí! ¡No he abandonado a mi familia! ¿Y si un día te necesito y no estás? ¿He de pasar la vergüenza de ir a buscarte a la taberna? O mejor aún, puedo mandar a una de nuestras hijas ...para que vea con sus propios ojos como su padre come de manos de una prostituta ¡Da! Hay mucha gente en la tienda del mercachifle perulero Debe ser por unas nuevas confituras que está vendiendo Juanillo me contó ¡Doña Agusta! ¡Fray Justo! ¿Pero qué hacen? Creí que vuestras Mercedes eran mis clientes más fieles Me apena mucho ver este cuadro ¿Qué les sorprende? Los vecinos de Norteía se corrieron la voz Y saben que mi mercancía es de mayor calidad En cambio, vuestra merced... Prefiero callar ¡Insolente mercader de quinta! ¿Y ese mazacote inmundo que es? Son compotas y confituras, don Gregorio Las compramos aquí porque en vuestro comercio no encontramos nada tan dulce No temo pecar de gula, pero esta pasta de albaricoque de las monjas del convento de la encarnación Son un éxtasis Y la de manzana ¿Ya probó usted la compota de esa fruta llamada chirimoya? Debe ser un delirio saborear semejantes exquisites Por desgracia en este birrinato no crecen ni cerezas ni frambuesas Lo único que crece aquí es hierba mala y ponzoña Muy pronto saldaremos de esta cuenta ¡Bellaco! Deme dos potes más De duras Cuatro para mí Hay que proveerse antes de que se agote Qué raro se siente estar casado Ya no puedo ni mirar a otra mujer que ya estoy pensando en ti ¿Qué pasó? Parece que tuvieras un fantasma delante de tus ojos Un fantasma de carne y hueso Que un día se aparecerá, Antón Más que un fantasma, un demonio Poderoso y cruel Tu patrón Yo sé ¿Qué pasará el día que regrese y quiera satisfacerse conmigo? Te he contado cómo es cada vez que vuelve de sus viajes Buen día, Padre Roldán Tu semblante te delata Sigues con tus cuitas Estuve meditando en lo que hablamos No puedo continuar así, hermana No puedo seguir mintiéndome Y lo que es peor aún Engañando A todos aquellos que ven en mí a un honesto siervo del Señor ¿Significa qué? Que será la decisión más dura de mi vida Pero ya no me queda otro camino Hablaré con el arzobispo Loaiza Y le pediré autorización para iniciar cuanto antes Los trámites para la autorización De mi renuncia a los votos sacerdotales Roldán Sé que hoy sufres Pero es mejor tomar esa decisión ahora Ahora que eres joven y puedes rehacer tu vida Te casarás Engendrarás hijos Serás feliz, hermano Serás muy feliz Haz lo que tu corazón te mande No lo dudes Te fraudaré al arzobispo de la peor manera A todos los que creyeron y confiaron en mí Te fraudaré a Dios No, no, Roldán A Dios no Dios puede ver en tu corazón Y entiende tus razones Quizá con más claridad De lo que la ves tú Qué casualidad que haya aparecido por aquí, padre Roldán Iba a mandarlo a llamar Suelostrísima Sería posible conferenciar con vuestra merceta en privado Le ruego que primero nos dé unos minutos Él le alegrará nuestro pedido ¿Pedido? El padre Albornoz y yo hemos llegado a una conclusión Que si a alguien debemos encomendar las misiones más importantes Para mayor gloria de la iglesia Es únicamente a vuestra merced Lo necesito, joven amigo Lo necesito más que nunca Que el señor arzobispo le dirija tales palabras de confianza A un sacerdote que aún no alcanza la madurez No es tanto una cuestión de años Cuanto de talentos Vuestra merced será mi brazo derecho En un proyecto que me he propuesto La fundación de un hospital En Santiago del Cercado ¿Un hospital en el nuevo barrio de Indios? ¿Un hospital en el nuevo barrio de Indios? Una feliz idea de su ilustrísima Como siempre movido por su infinita caridad Y amor al prójimo Así como nosotros nos preocupamos tanto Por las almas de los indios Ahora nos encargaremos De sanar sus cuerpos Padre Roldán Vuestra merced posee una notable formación intelectual Y para fundar un hospital Es necesario entenderse con médicos Al mismo tiempo Posee notables dotes de administrador Y es muy responsable Cuando se trata de sobrellevar gestiones Nadie mejor que vuestra merced Para acompañarme en este proyecto Que, Dios mediante Habrá de hacerse realidad Yo Yo Me siento apabullado Por vuestras palabras Conozco de vuestra modestia Como también conozco de vuestra gran capacidad Nuestro Dilecto amigo Y colega Ha aceptado ¿Cómo podría negarse Ante el pedido de Su maestro Y mentor espiritual? A propósito ¿Qué era aquello que vuestra merced Quería decirme con tanta premura? Nada Señor obispo Nada que merezca la pena Comparado con la trascendencia De vuestro encargo Se hacen llamar representantes del rey Pero solo vienen por el oro El oro Ay, en cambio Los otros Los valientes de Cajamarca Además del oro Ambicionábamos La gloria Yo solo ambiciono comer Hasta saciarme mañana En casa de Gregorio Prometió matar un puerco Solo para nosotros ¿Y a qué se debe el ágape? Debe ser una ocasión Muy importante Para que ellos Sacrifiquen un puerco Con lo avaros que son Amigos No olviden que también mañana Durante el día Se realizará mi venta de esclavos Espero que sean generosos Con vuestras compras Tenemos variedad De negros braceros Negras cocineras Padrillos Nodrizas Negritos En fin Ya no acostumbras llorar No Hasta las lágrimas Se acaban Cuando nos damos cuenta Que son inútiles Veo que los rigores Del cuerpo Te han dado sabiduría Ya soy como las otras No lo prefiere así Vuestra merced Todavía les llevas ventaja Tus carnes Están menos ajetreadas Por eso me gustas Vamos Bien señores Me retiro Debo mandar armar El tablado en la plaza Y ocuparme De los últimos detalles Salud La dea dice Que el vino aguado Es porque Gregorio Lo vende así Y Gregorio dice Que es Tadea Quien lo diluye A quien diantre a creer Vaya parejita Una noble dama En mi casa A que debo tanto honor Una noble dama En mi casa A que debo tanto honor Doña Elvira Por su porte Lo adiviné Doña Jordana Quiero que Me ayude con algo ¿Vuestra merced Piensa comprar Personalmente La ropa Para sus esclavos? Quiero que Me ayude Con mi esposo Ah Necesita remiendos Remiendos Para la ropa De don Gregorio Una chaqueta Acaso Una camisa Sé que no solo Remienda ropa También Dicen Es muy hábil Para remendar Otras cosas Que tienen que ver Más con La carne Y con el alma Su fama Es muy grande Doña Jordana No es para tanto Pero hable con confianza Que no habrán Escuchado Estas paredes Y sin embargo Callan Como callamos Las mujeres Cuando se trata De ayudarnos Las unas A las otras Quiero que mi esposo Deje la afición Por una ramera Lleva tiempo Con la misma Y mi dignidad De esposa Ya no lo aguanta Me repugna Pensar Que se acuesta En mi cama Después de haberla gozado Vuestra merced Precisa Un amarre Un filtro De amor Estoy en lo cierto Haga lo que sea necesario Y dígame Que debo traer Con calma Doña Elvira Con calma Desahóguese Y cuénteme detalles Piense Que estamos comenzando Lo que será Una larga Amistad Tan buena influencia Es el padre Arroldán Que ya te convenció De rezar al rosario Antes de dormir No es la chachara Aburrida de un cura Lo que ha de serenarme Quiero una audiencia Con el nuevo virrey No temas No es para discutir Sobre tu potestad Sobre mi encomienda Sino para pedir castigo Para el asesino De mi padre ¿Sabe su nombre al menos? Es un encomendero Rico y poderoso El solo recordarlo Me repugna Prefiero evitarlo Pedirás la audiencia En representación mía Como corresponde A un Esposo Solo eso Me faltaría Tener las obligaciones Sin disfrutar Los derechos Si te niegas Iré yo En persona Marcos Te esperamos Para comenzar La partida De Naites Así como ocultamos Nuestra gran Torah Debemos esconder Nuestra religión Si queremos Seguir vivos No necesitamos De mártires Sino de hombres Y mujeres Que procreen Niños y niñas Llegado a una edad Prudente Sean instruidos En gran secreto En la fe de Israel ¿Y si la voluntad De Elohim Determinase Que alguno De nosotros Caiga en las garras Del santo oficio Pues solo Elohim Estará para ayudarlo Es muy duro Negar a un hermano En desgracia Como las fieras Detrás de sus presas El santo oficio Olfateará A los sospechosos Y los someterá A las peores de las torturas Y suplicios De la carne Pero por más Que el dolor Nos embargue Callaremos E incluso Delante de los cristianos Fingiremos Alegría por la captura Ahora juremos Si la inquisición Nos atrapase Por más que nos quemen La piel No delataremos A ningún hermano Caiga quien caiga Caerá solo Y nadie derramará Una lágrima Por el que lo comprometa Hagamos el juramento Lo juramos Lo juramos Lo juramos Lo juramos Lo juramos Amén Vecino de los reyes Como mercader Me siento jubiloso Pocas veces antes Un cargamento de bozales Ha llegado con tan excelente calidad Y perfecta salud Veanlo por nosotros mismos Este negro por ejemplo Originario de Guinea Vean su dentadura completa Su pecho firme Sólidas piernas Brazos fuertes Ideal para trabajo pesado En el campo Y también como padrillo Seguro que viene Directo del África Mientras más tiempo Viven en colonias Más difíciles De domesticar Pierda cuidado Doña Agusta El viaje en barco Los amansa Y si tiene algún problema De inmediato Le envío a Benalcázar García Experto en domar negro Con unos cuantos azotes Vamos negros Salten 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 Maldito ¿A qué se debe tanto jaleo? Esto realmente me enferma Que vean que no son cojos Vamos negros Salten Si estás en venta Te compro en el acto Y si no lo estás Tú ya me compraste a mí La negra lo ensució Excelencia Salten Salten Válgame Dios Neira está cada vez peor Debe ser la La peste De ese mercado ¿Quién rayos Autorizó instalarlo aquí? Don Martín Corzo Vuestra merced Se cree dueño De la plaza Señor virrey Cuanto honor Una silla colchada Para su excelencia ¿Qué silla colchada Ni que ocho cuartos? La plaza principal De los reyes No puede usarse Como feria Y menos para vender Negros que lleven Como bestias Y suelen estar Llenos de enfermedades Jesús Su excelencia Tiene razón Su excelencia Vecinos Guarden calma Por favor Mis negros están sanos Son mercancía de primera Los enfermos Se mueren en el barco Si están vivos Es porque son fuertes Que insolencia Como osan Contradecir Una afirmación Del señor virrey ¿Donde está Brizuela? Todos Se van Su excelencia Es una tradición Hacer la venta Aquí en la plaza Pues guárdense Las tradiciones Donde les quepan Muden su venta A otra parte Desde hoy Está prohibido Realizarla Aquí en la plaza Y tú muñatones Consígueme a la florista Ver tanta negrura Ya me provocó Sumergirme En ciertas profundidades Afuera escucho Griterío ¿Nos asomamos? No te afanes Antes de un minuto Juanillo Vendrá con la noticia Que rapidez Debe ser El padre Roldán No sé cómo Se las ingenia Para ser más puntual Que las mismas campanadas ¿Lo ven? Un verdadero prodigio Tengan buen día Vuestra merced Padre Roldán Déjame Posen vuestras manos Se está ablandando No cabe duda Y es gracias A vuestra merced Siga como hasta ahora Y que no le importe Si ella lo trata De tedioso o aburrido Son pretextos De hembra orgullosa Para no admitir Que pronto Ha de ceder Vamos a Santiago Del cercano Siempre y cuando No burles mi custodia Inés, Catalina Preparen su mejor vestido Esta noche Ofreceremos un llantar Una cena ¿Con ocasión de qué, madre? Con ocasión de celebrar El cumpleaños De tu hermana ¿Mi cumpleaños? Pero si aún falta un mes No te lo dije Tenemos un secreto culinario Que hace que nuestras confituras Sean únicas Sí, lo sé Sí, lo sé Porque se me acabaron todas Así que necesito 50 potes De lindito sea el cielo Aquí está la mano de Dios Y vuestras Y vuestras manos Y vuestras manos, madre Ya se habla de los dulces del convento De la encarnación Como la ambrosía más exquisita Que felices se pondrán las hermanas Y deben darse prisa Porque ya me hicieron pedidos Perdón Pase De la Beatriz Con licencia Don Gregorio ¿A qué debo vuestra visita? Vengo a comprarle sus confituras, madre Todas las que tenga Ay, no sabe cuánto lo siento Pero este joven mercader Acaba de hacernos un gran pedido Nos faltarían manos Para poder cumplir con ambos Ambos no, Priora Ambos no Yo le ofrezco el doble De lo que le paga el perulero No No, 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 no No, no No, no, no Y no Benito Angola Tú estás chalado Chalado será vuestra merced Que me obligó a pintar Al santito Con una calavera horrible Ahí en la mano ¿Qué calavera? Esta imagen no se parece Para nada a San Francisco Bueno Yo no tuve el honor De conocer al tan venerable fraile ¿Fraile? San Francisco Es el santo de los pobres Un hombre que Que sufrió y padeció Hambre y miserias Para igualarse A nuestro señor Esta imagen Parece De un hombre Que ha pecado de gula Toda su vida Cuando usted me dijo Que lo pintara Me dijo que tomara Como ejemplo A los frailes De los reyes Y yo nunca he visto Uno Que parezca Que lleva sin comer Varios años Al contrario Más bien yo Hasta Hasta flaco Lo he puesto Tú eres María Angola La negra misturera Hoy es tu día de suerte Su excelencia El virrey Manda llamarte ¿Ah sí? Pues Pues dígale al virrey Que Que hoy no puedo ir Nadie preguntó Si puedes Negra El virrey Manda Y es una orden Pienso que este Será el emplazamiento Adecuado Para el hospital Siento que el aire Circula más fresco El sol se oculta Por el lado contrario Así no molestará Durante el ocaso Si vuestra merced Lo dice Debe ser cierto ¿Quién soy yo Para contradecir Su fama de sabio? Guarda tus ironías Que en privado Me acusas De hacerte bostezar Así que mi esposo Comparte mis confidencias Y luego tú Vienes a darme las quejas Resulta Sajocoso Perverso Más bien Y ya no pienso Caer en tu juego Mañana Marcus Te agradecerá Efusivamente Por tus consejos Porque esta noche Pienso entregarme a él ¿Para qué seguir Relatando lo inevitable? Ni yo voy a dejar De estar casada Ni tú estás dispuesto A dejar el sacerdocio Por mí Que cada uno Cumpla con su destino Entonces Mejor así Padre Roldán Mejor así ¿Por qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.